Hola, bienvenidos a mi canal. En el día de hoy les traigo un remedio casero para hacer crecer el cabello y que lo tengan largo como Rapunzel y saludable. Lo pueden hacer en su shampoo o lo pueden hacer en un atomizador como este. Y como pueden ver, el ingrediente secreto es romero y clavos. Así que sin más hablar, vamos al video. Vamos a comenzar con unas gotitas de aceite de romero. Unas cuantas, un poco de aceite de argan hacia nuestra mezcla, vitamina E, bueno, aceite de vitamina E, clavos de olor y un poco de orégano. No, esperen, de rosario. Después de un día de fermentación vas a poder sentir mejor los beneficios y los mismos pasos vamos a repetir con el shampoo. Personalmente, yo soy fan de los productos naturales. Para mí eso es lo que ha funcionado mejor. Lo caro no siempre significa bueno. También puedes usar un atomizador con agua en vez de uno que ya tiene un líquido, pero tendrás que guardarlo en el refrigerador y tendrás que cambiarlo más o menos cada semana. Es como, es poquita más lata. El romero ayuda a crecer cabello nuevo. Ayuda a la circulación en el cuero cabelludo. El romero puede prevenir canas y ayuda a mantener el cabello liso y suave. El clavo de olor ayuda a combatir contra la calvicie y ayuda a que no se rompa, que sea más fuerte el cabello. La vitamina E es un gran hidratante. Yo recomiendo que cuando los uses, lo pongas en tu cuero cabelludo y masajes por unos minutos para ayudar a la circulación del cabello. Espero que les haya gustado este video y haré otro video después de los resultados, en unos cuantos meses. Adiós.